en el sector productivo, esto según el coordinador de la reconstrucción, Sergio Galilea. Además, estimó que el costo de la reconstrucción será de 330 millones de dólares. De las 1.700 casas arrasadas por las llamas, la mitad están en Santa Ola y gracias a distintas fundaciones y privados ya se han podido construir 160 viviendas provisorias. ¿Qué plazo se plantea para reconstruir todas las casas destruidas? Cinti Lara nos cuenta más. Los incendios forestales dejaron cerca de 1.700 casas destruidas en las regiones de O'Higgins, el Maule y Bío Bío. Casi la mitad de ellas, 750, son viviendas de la localidad de Santa Olga en Constitución, lugar donde se ha concentrado la mayor cantidad de esfuerzos, tanto desde el sector público como del privado, para sacar adelante y poner de pie esta zona. Nosotros hemos entregado ya, o terminado de construir, gracias al apoyo además de Techo para Chile, Levantemos Chile, Colbún y otras instituciones, un número de viviendas aproximadamente cercana a las 160. Y esperamos, y tenemos en programa, y mañana vamos a verlo en el Bío Bío, cubrir antes de finalizar mayo la totalidad de esas soluciones habitacionales. Según el coordinador para la reconstrucción, Sergio Galilea, la reconstrucción tendrá un costo aproximado de 330 millones de dólares, cifra que pretende disminuir con la ayuda de privados. A la oferta de hace algunas semanas de la CMPC de donar el total de la madera para la construcción de viviendas en Santa Olga, se suma ahora el trabajo de otros organismos para la entrega del servicio de agua potable en esta comuna y también de un nuevo colegio. Un sistema de canalización desde el río Maule a Santa Olga, una operación de ingeniería compleja, hemos tenido la muy buena voluntad de Arauco que nos concedió 21,5 litros por segundo de sus derechos de agua sobre el río Maule y tenemos que construir un sistema de conexión que vamos a tener el proyecto, por lo menos en su fase básica, inicial a final de febrero. Sí, es un colegio en Santa Olga en el cual la Sociedad de Fomento Fabril va a poner parte de los materiales, específicamente todo el tema del hormigonado del colegio. Según informó el gobierno, en las distintas regiones afectadas se observa una pequeña normalización en el sector productivo, sin embargo desde la Sociedad de Fomento Fabril no se arriesgan a entregar una cifra exacta debido a la magnitud de la tragedia que dejó los incendios. Bueno, todavía se está dimensionando qué es lo que ha pasado porque la extensión de los incendios es enorme, son sobre 400.000 hectáreas. Y hay muchos lugares apartados donde hay gente, lugares más aislados, ¿no es cierto?, donde gente ha perdido completamente sus campos, sus árboles, ¿no es cierto?, animales y una serie de cosas. Entonces no tenemos una visión exacta todavía de cuánto es la cantidad, digamos, de pérdidas que se han hecho a raíz de estos incendios. Durante la primera semana de marzo se comenzará a trabajar en las viviendas definitivas en Santa Olga, un trabajo al que se suma el subsidio de residencia temporal de 200.000 pesos mensuales que fue entregado casi al 95% de la población, una ayuda que les permitirá vivir con familiares durante la etapa de reconstrucción y así evitar ser objeto de la especulación de los arrendatarios.